Mi China Gladys, 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 tan revoltosa Porque eres una niña tan chiquitita y revoltosa Porque eres una niña tan chiquitita y revoltosa Que cuando estás en la casa todo lo quieres coger Todo lo quieres romper, todo lo quieres botar Por eso me paso todo el día vigilándote Porque eres una niña tan chiquitita y revoltosa Porque eres una niña tan chiquitita y revoltosa Que cuando estás en la casa todo lo quieres coger Todo lo quieres romper, todo lo quieres botar Por eso me paso todo el día vigilándote No te metas la mano en la boca Ay pero que roño me da No te metas la mano en la boca No te metas la mano en la boca Te parecía la gatica María Ramón No te metas la mano en la boca Tira la piedra y esconde la mano y ya No te metas la mano en la boca No te metas la mano en la boca Por todo el vecindario me enteré que andas diciendo Por todo el vecindario que a ti te gusta romper A ti te gusta botar, a ti te gusta romper A ti te gusta botar, también te gusta palpar Todo lo que se te antoje y meterte en la boquita Eso que no tiene nombre y sacala ahora Mira que te estoy mirando y me parece que te vi Tú no me digas que no, 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 no Hoy que me vas a decir, hoy que me vas a decir Con la mano y la masa te sorprendí Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Entérate, lo que pasó con mis chingues Se me fue pa' la cocina, quería romperme el fondo Con el brazo en la muñeca, caballero Rompiéndome el butacón Sácala, alzale ñaña Sácala, alzale ñaña, bufón Sácala, sácala Dime que tú quieres, sácala Sácala, sácala Sácala, sácala Sácala, sácala Tú no tienes fundamento Sácala, tan chiquitica que estás Sácala, ¿qué más tú quieres de mí? Sácala, si más no te puedo dar Sácala, me pediste cinco pesos Sácala, me rompiste la nevera Sácala, botaste el mango y el tibí Sácala, ya no hay más que de nuevo Sácala, te reo Sácala Sácala ¡Gracias!